¿Cómo puedes explicar por qué viniste a entregarte en el día de hoy? Yo vine a ponerme a disposición de la justicia, en verdad, porque llamaron a mí esta mañana, que me andan buscando. ¿Quién te llamó? ¿Eh? ¿Quién te llamó? Llamaron a la mamá mía. ¿Quién la llamó? ¿La policía la llamó? No. ¿Pero han ido la policía a tu casa? ¿Por qué tú crees que te andan buscando? Yo no sé, en verdad, yo vine para resolver ese caso, en verdad. ¿Cómo es tu nombre, joven? Yo no sé, en verdad. Bueno, la madre se nos dejó a nosotros, nosotros como colaboradores de la comunidad, acudimos a llamados, y se pone a disposición de la justicia, es nombrado Yonahel Lugo Hernández. ¿Cómo es Yonahel? Yonahel Lugo Hernández. ¿Qué apodo? No lo conocemos por apodo, para ser interrogado, a ver si es culpable, que es padre, y si es inocente, que sea de que se ha dado a casa. ¿De qué lo están acusando, hermano? Lo están acusando, no sé si de una pitola, o de algo más por ahí, pero él nos acudió a nosotros como comunidad, existimos llamados. ¿Dónde lo que soy? Erobil sombrará. Gracias.